Música Estudiantes de distintas instituciones educativas realizaron una muestra del programa Plan Digital Teso en el municipio de Itagüí. En la institución educativa Diego Echavarría Misas se realizó una muestra Teso de los resultados del trabajo realizado en este programa en cuatro líneas estratégicas del plan. Desarrollo e innovación, gestión y tecnología, aprendizaje e investigación. Música Los expositores enseñaron cómo a través de estos años se han dado transformaciones en los procesos educativos en el municipio de Itagüí. Bueno acá estamos, en general están dando una muestra de todo lo que es el Plan Digital Teso, de cómo es la estructura, las gestiones que han hecho, todos los recorridos en todas las instituciones oficiales del municipio de Itagüí, en todo el asocio con la Universidad de AFID y todo lo que, pues sí, con lo que se han comprometido el municipio de Itagüí con la universidad y el Plan de Adeli y el Plan Digital Teso. Estamos dando la muestra de cuál ha sido nuestra experiencia con el Plan Digital Teso, en mi caso es en Teso Media, en el área de periodismo audiovisual, radio, medios digitales, en toda la estructura de las TIC y todos los medios de comunicación. Entonces queremos dar una muestra de cómo la universidad y el municipio de Itagüí y todos los profesores han estado apoyándonos en este proceso de formación no solo académica, sino integral como personas, como para crecer en un ámbito un poco más amplio. Mi nombre es Sara, el grado primero 3, me gusta ser monitora porque voy a ayudar a mis compañeros y todos los de preescolar a manejar el XO, abrirlo y cerrarlo. Gracias. El grupo de monitores de eso lo que hacemos es ayudar a las demás personas del plantel educativo que no se encuentran capacitados a que sepan y manejen mejor las tecnologías de la información con las aulas amigas que actualmente tenemos en la institución, lo cual es una ayuda muy importante para el colegio. Nosotros también nos capacitamos constantemente por personal más superior a nosotros, los cuales nos ayudan a mejor cómo instalar programas en los computadores, el mantenimiento y todas las tecnologías nuevas que han llegado a la institución y al municipio. Entre sus asistentes estuvieron delegados de la Onward Internacional, de países como Argentina, Perú, Costa Rica, México, entre otros. Bueno, primero felicitarlos porque es un modelo fantástico, es un modelo de inclusión digital, es un modelo que va a permitir que los niños, que los jóvenes y también los adultos puedan tener la posibilidad de acercarse a herramientas que les van a permitir tener más chances en la vida para un futuro mejor. Me parece que acercar a los niños a las tecnologías de información va a permitir que los niños puedan adaptarse mejor a los retos, a los nuevos retos que la globalización les planteará en lo futuro. Estoy aquí visitando el Plan TESO, me parece un instrumento muy novedoso, la primera vez que veo esto aplicado en un colegio, en una realidad educativa, en una manera tan integral, tan extensiva, es muy interesante. Si podemos utilizar la tecnología, esto podría ayudar mucho a sacar el talento de cada niño que ellos tienen en manera potencial adentro. Para la actual administración municipal, el Plan Digital TESO es un exitoso programa educativo que está generando capacidades fundamentales en los estudiantes para que crean en sus sueños y potencialicen sus cualidades, sean personas creativas e innovadoras, lo que le permite a la Alcaldía de Itagüí educar a niños, niñas y jóvenes transformadores de la sociedad a través de la educación. Todo esto es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor. ¡Gracias!